Bueno, las autoridades primarias lo que nos hicieron era que la escuela ya había salido, que era muy importante la plata que salía el arreglo, pero desde el año pasado nos están diciendo que en vacaciones ya venían a arreglarla y no han venido a arreglarla. ¿Qué escuela es? ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que tiene? La escuela sufrió un tornado que pasó por la zona, dijeron que era un tornado, y le levantó medio techo a la escuela. Entonces nos dijeron, vinieron las autoridades y nos dijeron que teníamos que salir de la escuela porque estaba en peligro de derrumbe, que los niños no podían estar ahí para dar clases. Entonces nos exigieron que teníamos que buscar otra escuela. Y como nos quedaban muchos kilómetros para llevar a otras escuelas, la escuela más cercana que encontraron fue del lado de Florida, la escuela 24 de Cardal, que es la que están yendo ellos ahora, pero funcionan como escuela 29 con la misma maestra ellos ahí. ¿Cuánto queda? ¿Qué tanto? Y queda más o menos 12 kilómetros ida. Nosotros en el día hacemos 48 kilómetros para llevar a los niños a la escuela porque tenemos que ir y volver, ir y volver. Y realmente digo, ya es algo desesperante porque nos dijeron desde el año pasado que ya salía el arreglo, que ya estaba la plata y todo, nos movimos porque incluso vinieron a entrevistarnos del diario y todo y la plata salió por el ministerio, pero no hemos tenido respuesta ninguna hasta ahora. ¿Y la escuela también ha tenido más inconvenientes? ¿Porque tú decías que hay rotura? Claro, y además ya van dos veces que la roban también, que entraron y le rompieron las puertas, se robaron una cisterna, le robaron el califón a la maestra también, se llevaron todos los útiles de cocina también, se robaron, libros también, digo, y no solo eso, ¿qué es? Si no rompieron, digo, ventanas, rompieron puertas, el baño también, digo, las puertas, se está viniendo abajo la escuela, como quien dice, digo. ¿Qué piden? ¿Que vuelvan a dar clases en ese lugar? Claro, no, lo que queremos es que vengan a arreglarla y que nos den una respuesta, a ver, porque prometieron también de que nos iban a conseguir un salón prefabricado también para que se agilice un poco más el trámite también, para que la arreglen, pero no encontramos respuesta ninguna, ¿viste? ¡Gracias!